En la fantasía Yo veo un mundo giusto Y todos vivan En paz y en honestidad Yo sueño de animales Que son siempre libres Como el eduore Que volará Y en tu marisa En fondo al ánimo En la fantasía Yo veo un mundo giusto Yo sueño de animales Que son siempre libres Que son siempre libres Y en tu marisa Y en tu marisa Y en tu marisa